Pablo, dímelo Muchachos, esa mujer me tiene loco Muchachos, dosa, que estamos en Borinje Esa mujer es mala, mala Porque no quiere quererme Pero le gusta provocarte Que me deja con ganas Esa mujer es mala, mala Porque no quiere quererme Pero le gusta perdida Quien solo hay, quien no aguante Esa mujer, la que cautiva a todos Con ese andar tan curioso Esa mujer, solo con su mirada Lo tiene todo a su atojo Esa mujer, hace que como un tonto La espere siempre a la misma hora Para ver si esta vez la convenzó Pero ella sigue con su demora Ya yo no puedo con eso Esa mujer es mala, mala Porque no quiere quererme Déjate querer Que volvemos a provocarme Y siempre me deja con ganas Esa mujer es mala, mala No deja que me le acerque Y a la vez no para respirar Y esto no hay quien lo aguante Lo tiene al revés Porque tiene un aroma Que altera mis hormonas Y se le ve Se le ve que tiene una gracia Que a todos cae bien Y yo sigo esperando A ver si a mí me llega la hora Para ver si esta vez la convenzó Pero ella sigue con su demora Ya yo no puedo con eso Esa mujer es mala, mala Mira que rico Porque no quiere quererme Pero ella sigue con su demora No deja que me le acerque No deja que me le acerque Y a la vez no para de mirarme Y esto no hay quien lo aguante Yo no sé si fue el destino Quien la puso en mi camino No pararé hasta tenerla Y de esa mujer es mala, mala Porque me mira y me ignora Porque eso andar me provoca Eso se mira pero no se toca Esa mujer es mala, mala Camina para allá Y forma un alboroto Y se mueve para acá Y tiene a todos locos Me voy a la ruina por ella Esa mujer es mala, mala Yo solo sé que esa mulata me la aplico Pero más pillo que ella soy yo Y donde pongo el ojo pongo la bala Esa mujer es mala, mala Todo lo que sube tiene que caer Como dice mi pana Gilberto Camina, que ahora es que Y dale mano De Puerto Rico para el mundo Esa mujer es mala, la vida me salda No me conviene, pero ninguna la iguala Mira que le tiro y se me resbala Y ya se me acabaron las balas Me tiene loco, no me da un chance No, no deja que la alcance Me deja que la vacile Pa' que me lance Pero más loca la romance Oye, sube esto Pa' que esa negra sepa cuánto la quiero Te lo dije que venía duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!